¿Quién es el responsable de la masacre de este 7 de agosto en Cohuecan y Tepexco? Hasta el momento las autoridades estatales han dado la cara con relación a los hechos en donde murieron siete presuntos secuestradores y además un inocente que murió en fuego cruzado durante este conflicto realizado entre las dos poblaciones, Tepexco y Cohuecan. Sin embargo, el principal señalado por los errores ocurridos en esta jornada de violencia es el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, el vicealmirante Miguel Ildefonso Amezaga. Este titular de la Secretaría de Seguridad Pública es una persona recién llegada a Puebla. Tiene poco conocimiento del terreno del Estado. Al parecer no ha sido o no ha tenido compenetración directa con sus propios subordinados. La crítica de muchos de los policías estatales dentro de la Secretaría es que el propio titular no se ha presentado ni siquiera con ellos en el cuartel general ni conoce cuál es el trabajo o las carencias de los grupos policíacos. Hasta el momento en la zona de Cohuecan y Tepexco se mantienen agentes de la Policía Ministerial quienes están realizando investigaciones al respecto. Están tratando de conseguir pruebas documentales, tanto videos como fotografías e incluso, según señalan algunos vecinos de esta localidad, están proponiendo pagar cifras económicas por videos donde puedan aparecer los responsables de haber asesinado a estas siete personas. Hasta el momento no se tienen más detalles más que de dos identidades, uno de ellos de un menor de 16 años de edad, quien es originario de la Junta Auxiliar de Santa María Xonacatepec. Hoy también agentes de la Policía Ministerial estuvieron también en esta Junta Auxiliar de la capital de Puebla para solicitar a las familias de estos dos hombres linchados presentarse para identificar sus cuerpos. Por lo pronto, las presidencias municipales, tanto de Tepexco como de Cohuecan, se mantienen cerradas para evitar cualquier otro tipo de trifulca. En los primeros reportes de este día se han señalado que los vecinos de estas poblaciones se mantienen haciendo rondines armados con machetes, escopetas y pistolas para poder detener a cualquier fuereño o curioso que se encuentre llegando a la zona. Muchas de las policías de la región de Atlixco se mantienen también pendientes por cualquier otra movilización y así evitar nuevamente hechos violentos en estos mismos municipios.